No, porque te entienden. No, en serio. Bueno, a la derecha, cuando están los viejos estos, es la vista icónica de este lugar. Y vamos a decir, ¡guau! Ahora, de los doce, hay un poco menos. Acá a la derecha. No bajes todavía. Ficad donde está el loco este de azul, a la izquierda. ¿Qué tal? Pero nos importa un pedo. ¿Te importa un pedo? Ah, por eso vos metete vos. Gracias, gracias. No pasa nada. Métete adelante nomás. Tranquilo. Le digo, tranquilo, porque no sé, es un híbrido. Es la que vimos ayer. ¡Primo! ¡Vení, monte! ¡Vení, primo! ¡Vení, Fellini, vení! ¡Vení, Spilger! ¡Vení, Spilger! ¡Ah, esa está ahí! Cada uno de esos era una posta. Se esperó cayendo. ¡Bajá, bajá! ¡Vamos a bajar! ¡Bajá un licandón así que sacó! ¡Ahí, ahí! ¡Dá la vuelta! ¡Dá la vuelta! Seguí bajando nomás. ¡Baja agua! ¡Vení, seguí bajando nomás. ¡Baja agua! ¡No, no, no! ¡Por мас... ¡No, no, no, no! leaf. ¡Combaña! ¡Gracias!